Hay cinco niños que han perdido a su mamá esta mañana. El asesino ingresó al colegio, este colegio que está en la zona de Pamplona Alta, el colegio Nazareno, en San Juan de Miraflores, y ella era la encargada, decíamos, de la seguridad. La policía acorraló al delincuente y que se había quedado dentro de la casa con la menor de siete años, y durante unos minutos, pues hubo momentos de tensión. Al final la policía pudo rescatar al sujeto, se hizo unos cortes para evitar ser llevado a la comisaría, y está en este momento siendo atendido por estos cortes. Y los niños están tremendamente impresionados, como ustedes imaginarán. Este sujeto, aquí insistimos, una larga permanencia en la cárcel sería poco, poco castigo para lo que se merece.